Y muy tranquilidad, moviendo caderas, a todos a gozar. Recojo un chiquito, recojo un pasito, va a ir para tocarlo, va a bailarla, de un nuevo, de la cumbia, de la de mi tierra, va a hacerme. Recojo un chiquito, recojo un chiquito, recojo un chiquito, va a bailar mi ritmo, necesitarán mover las caderas, sin verles compas. Es fácil bailar, no se divertirán, los chicos y grandes, todos por igual. Recojo un chiquito, recojo un pasito, va a ir para tocarlo, va a bailarla, de un nuevo, de la cumbia, de la de mi tierra, va a obtener. Recojo un chiquito, recojo un pasito, va a ir para tocarlo, va a bailarla, de un nuevo, de la cumbia, de la de mi tierra, va a obtener. Recojo un chiquito, recojo un chiquito, recojo un , va a bailarla, va a bailarla, va a bailarla, va a bailarla En travelled ti k play, vaya a bailarla, va a bailarla, La miles m g嫌da or , va a bailarla o Come on paya lent En plus, aunque villan la gelarla a bailarla,